señores la materialista dándolo todo ya que será estará cantando un premio juventud hay que reconocerlo la materialista ha trabajado e incluso ha ganado más popularidad cuando estuvo en la casa de los famosos muchas bendiciones para ella que brille con luz propia da mucha alegría ver personas que están triunfando positivamente en nuestro país republica dominicana muchas bendiciones para ella y en mucha suerte por favor te invito a suscribirte a mi canal ayúdame a crecer muchas bendiciones soy la materialista y desde aquí les mando un beso muy grande a todos los fans de univision y los invito a que estén pendientes porque este jueves 20 son ya los premios juventud se van a disfrutar mucho nos vamos a divertir todo mucha energía y estos son los ensayos solamente mi no 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 no